Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Como si fueras tan noche la última vez De esa vez Bésame mucho Que tengo miedo a perderte 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 Otra vez Perderte 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 Perderte